¿Cómo van las piernas en esta pretemporada? ¿Cómo te estás sintiendo? Me siento muy bien en este momento. Estamos preparándonos para la liga y creo que vamos creciendo cada día, cada semana. Ayer un muy buen partido, una buena asistencia. Estás en tu tercer año aquí en el Barça. ¿En qué ha cambiado de John en este tiempo que has estado aquí en el Camp Nou? ¿En qué has mejorado? ¿En qué eres diferente? Siempre es difícil decir en qué he mejorado lo demás o algo, pero creo que he crecido bastante como persona y como futbolista también. Y quiero seguir creciéndome. Eres un futbolista que por ya experiencia internacional, por haber jugado mucho tiempo en Ajax, también aquí en Barcelona dos años, también no solo a nivel futbolístico, sino a nivel de vestuario, también has crecido, tienes mucho más peso, más ascendencia. No sé, no sé. Creo que sigo haciendo lo mismo que hice cuando vine y soy la misma persona y no voy a cambiar mucho en eso. Me parece que fue ayer que apareces en el once más valioso en Transfer Market. Solo estás tú del Barça, me parece que en la liga poca, pocos jugadores más. No sé qué significa esto para ti, si tiene algún tipo de valor o no, porque al final lo que se gana es en el campo, ¿no? Sí, no tiene valor para mí. Lo que tiene valor es lo que demuestras en el campo y lo de Transfer Market y todo eso no vale. No vale. Bien, lo único que quizás ha faltado en estos dos años son títulos. Sí. Has ganado una Copa del Rey. ¿Qué le falta al equipo para poder dar ese paso, este salto de calidad para ganar títulos? Creo que para esta temporada hemos mejorado la plantilla. Vamos creciendo como equipo. Es el segundo año del míster también, que normalmente vas mejorando cuando es el segundo año. Entonces creo que el año que viene tenemos oportunidades para luchar y ganar títulos importantes. Es lo que más deseas, imagino. Sí, claro, claro. De gran cosas, ¿no? Sí, como todos. Sobre todo después también de haber ganado la Copa, que fue un título muy importante porque además costó muchísimo, con prórrogas y tal. ¿Aquello hizo crecer al equipo como grupo, como compactado? Sí, creo que el ambiente está muy bien ahora en el equipo y también hay mucha calidad. Los jóvenes tienen calidad también. Entonces creo que la plantilla está muy fuerte este año y vamos a luchar por todo lo que hay. Sí. ¿Crees que con esta plantilla se puede luchar por todo o competir hasta el final, por lo menos? Sí, sí. Y, por cierto, a Kuma le conoces perfectamente, sabes qué te pide, qué no te pide. ¿Cómo es esta relación con él? Porque al final el hecho de conocerse tanto supongo que debe ayudar. ¿Qué es lo que te va pidiendo en este segundo año? Mi relación con el míster está muy bien. Lo conozco desde la selección de Holanda y me está pidiendo que tomo responsabilidad y que voy mejorando cada año. Y nada más. ¿A ti el hecho de tomar responsabilidades sobre el campo, de coger el balón, de irse para adelante, esto nunca te ha costado, ¿no? Sale de forma natural, ¿no? Sí, intento jugar como siempre he jugado en mi vida y quiero mejorar. Pero mi estilo de fútbol sigue lo mismo. ¿Fue un alivio, supongo, para ti, personalmente, que Kuma siguiera este año, no? Sí, yo estoy contento con eso. Sí, sí, sí. Porque imagino que los proyectos necesitan tiempo también para consolidarse. Sí, normalmente los proyectos van mejorando cuando hay más tiempo, sí. Y este año tendrás un nuevo, bueno, tienes ya un nuevo compañero, Memphis. Ayer jugó un partidazo. ¿Lo que hemos visto hasta ahora de Memphis es lo que va a dar al equipo? Sí, para mí, Memphis es un jugador con mucha calidad. Puede darnos mucho porque tiene regate, tiene gol, puede dar asistencias también, trabaja para el equipo, entonces creo que mejora la plantilla. ¿Le estás ayudando? También se ven, bueno, las imágenes y tal, acompañándole, ¿no? En sus primeros días. ¿Cómo le estás viendo? ¿Integrándose en el grupo, en el equipo? Memphis está bien en el grupo, el grupo está bien con él y está integrando muy bien porque también es más fácil cuando juegas bien y él está jugando bien ahora, entonces es más fácil. ¿Esperas darle muchas asistencias como la de ayer? Espero que sí. A ver, a ver. Lo que pasa es que luego la asistencia es buena, pero la jugada fue espectacular, ¿no? Sí, fue espectacular. Pero él tiene esa calidad y espero que pueda demostrar mucho este año. Por cierto, de los jóvenes que están subiendo, no sé si te ha sorprendido alguno especialmente o si alguno lo conocías, no sé, Gaby, Nico, Demir, que acaba de llegar. Lo conozco a Nico un poco porque le he visto jugar un par de partidos con el B, pero todos los jóvenes tienen mucha calidad. ¿Sorprende que gente, por ejemplo, Gaby, solo tiene 16 años, se ponga a jugar en el campo del Stukar y realice una primera parte como la que jugó? Sí. No, es porque cuando tienes calidad puedes jugar en todos los equipos y, por supuesto, depende de edad que vas mejorando o cuando te pones mayor, pero ellos tienen mucha calidad y pueden jugar en el primer equipo ya, creo. La mezcla esta de veteranía con juventud puede ser una de las claves del éxito porque es evidente que la gente joven tiene mucha calidad, pero también es necesario que gente con más experiencia puedan tirar del carro, ¿no? Sí, está muy importante que tienes una mezcla buena y tenemos gente con mucha experiencia y mucha calidad también y ahora tenemos jugadores jóvenes que tienen mucho talento y ganas de demostrarlo. ¿Dónde ves al Barça esta temporada? ¿Dónde lo ves? ¿Te imaginas cómo puede ir? ¿Cómo va a ir creciendo el equipo? ¿Es difícil saberlo? Sí, es muy difícil, pero como te dije, creo que tenemos una plantilla muy bien este año y vamos a luchar por todo lo que hay. ¿El Kule puede ser optimista? Sí, sí. Siempre tienes que estar optimista. Lo que sí que es cierto es que Cuba nos está apretando por lo menos más a nivel físico o incluso a nivel de motivación, ¿no? De decir, oye, vamos a olvidarnos de derrotas pasadas y vamos a hacer un equipo para ganar, ¿no? Sí, es una nueva temporada y hasta ahora la pretemporada va bien. Estamos entrenando muy fuerte, duro, pero es importante para prepararte para la temporada que viene. Tengo mucha fe y espero que va a ser un año muy bien. Una mala, ya sé que es amigo tuyo, Memphis, pero dile que no te haga estos caños, ¿no? Los entrenamientos. Puede pasar, no a cualquiera, pero a muchos jugadores puede pasar a veces y era un poco mala suerte. Se la vas a devolver, supongo, ¿no? Ah, sí, 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 supongo que sí. La adaptación de Memphis va a ser fácil, ¿no? Entiendo, porque habla un poco el mismo idioma futbolístico que el resto del equipo y por su carácter también parece extrovertido, no lo conozco, ¿no? Y esto también ayuda, ¿no? O sea, una adaptación rápida también puede aportar más, ¿no? ¿De? ¿Cuándo aporta más? No, no, digo, que el hecho de que se adapte rápido puede ser muy beneficioso para el equipo. No sé si tú crees que, porque al final, tú mismo, quieras que no, aunque has jugado en el Ajax y has jugado un tipo de fútbol muy similar al de Barça, también cuesta entrar en un equipo que juega de esta manera. Sí. Pero también, como está Koeman, o sea, ¿la adaptación podría ser más rápida de lo esperado con Memphis? Creo que su adaptación va a ser muy rápida, porque siempre cuando un jugador tiene mucha calidad, la adaptación va más rápido y él tiene calidad, entonces va a ser bien, creo. Por cierto, el tiempo libre que tenéis aquí, jugáis mucho la PlayStation, ya le ganaste al Est, me parece un partidazo con la Juventus, ¿no? Sí, con la Juventus y contra Martín también le gané, bastante fácil también, a ver si hay alguien que va a intentar, sí. ¿Cersi y Roberto no dicen que es muy bueno también? A ver, yo creo que jugué contra Roberto el año pasado, gané también, gané, gané, sí. ¿Sí? Sí. Y no, a ver, jugamos a veces al FIFA para divertirnos, pero… Normal, como todo el mundo. Sí, como todo el mundo. Pero entrenamos muchas veces, dos veces al día y tenemos que dormir también, entonces no hay muchísimo tiempo. Ya. ¿Y eres tan competitivo en el FIFA como en el fútbol real? Cuando estás jugando al FIFA al final quieres ganar, pero es más para divertirnos, pero… Sí, quiero ganar, claro. ¿Y eres tú el mejor del FIFA, por lo que veo? No sé, puede ser que algunos jóvenes juegan bien, no sé. Pero… No conozco a alguien desde ahora que me gano más partidos que yo. Qué grande. Y una pregunta obligatoria, ¿se hace extraño estar entrenando sin Leo Messi en el equipo? Lo sabes ya, porque gané y jugué al Copa América y terminarán el 11, ¿no? 11 de julio o algo. Por eso es normal que todavía esté de vacaciones y espero que vuelva rápido con nosotros. Supongo que el Barça es un equipo con él y otro sin él, ¿no? Entonces supongo que los compañeros queréis que, bueno, que acabe ya la negociación o lo que tengan que hacer, que eso ya es cosa suya, ¿no? Pero que para el equipo, evidentemente, tener a Messi… Sí, es muy diferente, sí, 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 claro. Porque es el mejor jugador del mundo con distancia y con o sin él hay mucha diferencia, sí. Déjame que te pregunte un poco, sé que no es cosa tan de la plantilla, pero a la situación económica del club, que no es buena, es complicada, ¿esto afecta o os aisláis? ¿Cómo se vive, como futbolista en el primer equipo? A mí no me afectó mucho, pero no sé, es cosa del club y no sé mucho de este tema, entonces no puedo decir mucho. Imagino que lo que sí que tenéis ganas es de que vuelva el público al Camp Nou. Sí. Habéis pasado mucho tiempo jugando sin público. ¿Qué sensaciones, al final supongo que te acostumbras, pero de todas maneras no sé si es así, si no, si no te acostumbras? No, porque por ejemplo en la Eurocopa jugamos con gente y el partido es muy diferente. Hay más intensidad, el ambiente está muy bien y hay mucha diferencia entre jugar con o sin gente. Y espero que puedan volver rápido al Camp Nou y que el Camp Nou se lleno muy rápido. Porque, ¿cómo se entiende que, por ejemplo, en Alemania, Stuttgart ayer hubiera 25.000 personas y en el Camp Nou para el Gamper no dejen que haya público? Es difícil de entender, ¿no?, desde el punto de vista del aficionado y del jugador. Sí, pero no sé mucho del tema del Covid, cómo va en Cataluña o España, entonces no puedo decir mucho. Pero lo único que puedo decir es que espero que la gente vuelva rápido porque con ellos todo es mucho mejor. Voy acabando. ¿Cómo es tu vida ya adaptada absolutamente a Cataluña, a Barcelona? ¿Estás bien, feliz? Sí, estamos muy felices aquí en Barcelona. Espero que... El año pasado fue un poco difícil a veces porque la familia no podía venir. Espero que puedan venir más este año, pero por el resto Miki y yo estamos muy contentos en Barcelona y disfrutando mucho. Aún tienes años de contrato, pero si estás bien satisfecho, no sé si en el futuro plantearse una renovación, seguir en el Barça, me imagino que es así, ¿no? Sí, a ver, tengo contrato hasta el 2026, creo. Entonces aún queda mucho. Pero si estoy bien y el club está bien, quiero quedarme aquí por mucho tiempo. No, pero cuando vamos a hablar de retirada, porque tienes 24 años, eres muy joven. Pero supongo que, bueno, sin poner fecha, muchísimo tiempo, ¿no? Sí, muchísimo tiempo. Si todo va bien, quiero quedarme aquí por mucho tiempo. Una pregunta. Tu amigo de Ligt, ¿alguna vez habéis hablado, oye, tráeme a Barcelona? No, es... No, es... No puedo decir nada de eso, pero... No hablamos mucho sobre todo en la vida, entonces sobre el Barça, sobre el Juve, sobre todos los equipos, pero no puedo decir algo sobre este tema. Y una pregunta que además personalmente me hace ilusión porque yo cuando veo fútbol internacional siempre voy con Holanda, desde pequeñito, ¿ves? Desde que me enamoro de la camiseta. ¿Qué le falta a la selección holandesa para dar ese paso competitivo que ayude a ganar títulos? No, no. No fue muy duro el golpe de la Eurocopa, porque también nos expulsaron a un jugador, pero tenemos que ganar normalmente contra la República. Normalmente tienes que ganar cuando estás en Holanda, entonces es muy duro, pero a ver, tenemos que mejorar y seguir y clasificar para el Mundial y a ver qué podemos hacer ahí. Pero de todas maneras sí que está dando, bueno, con Cuba han dio un paso importante también, la UEFA Nations League, hubo la final en Porto. ¿Las expectativas de ganar al Mundial son altas? ¿De? ¿Ganar? ¿Ganar? A ver... No, 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 digo, expectativas, ¿eh? No digas... A ver, queda un año y medio, ¿no? Más o menos. A ver cómo estamos ahora, pero primero tenemos que clasificarnos. ¡Ganar! 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 ¡Ganar!